Hubo un accidente Ya, ya, ya Hubo un accidente Un involucro, una pasturía Y en el En la croneta Sabeosa y Se llevaron los chavales ¿Cuándo? En un día Hubo Pero buen día Buenos días Celso y piña Celso y piña ¿Eh? Celso y piña Estamos trascamando ¿Eh? ¿Eh? Un chope al gusto El barrio El barrio El barrio El barrio El barrio Traje bastante documentos Tú te vas a ver Bastante documentos Estas son muy interesantes Si, por favor Sí, por favor Me quiera matar No, 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 no no Donde estás igual Que en la canción Que en la canción De Gloria Trevi ¿Cuál? No querías No querías matar No hay Doris ¿Qué? 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 Oye, y usted, ¿no te vas a cantar entonces? No. ¿Eh? No, 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 no. ¿Qué? ¿Qué vas a hacer, no se pago? Ya, 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 levanté un poquito. ¡Ja, ja! Bien, ya estamos de regreso, gracias. Muchísimas gracias por continuar aquí con nosotros. Ya son seis de la mañana con cinco minutos, seis con cinco, con este ritmo musical de Celso Piña, quien nos acompaña en hoy, como cada mañana. Fíjate, hay una anécdota muy, pero muy hermosa. De Celso Piña. De Celso Piña y del premio Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez. Adelante. Resulta de que iba a estar, o estuvo, estuvo, García Márquez en Monterrey, hace ya algunos años, quien iba a abrir el evento, bueno, pues era Celso Piña. Y le dijeron, maestro, a Celso Piña, va llegando García Márquez. Y que se agarra, se agarra a tocar. Y de repente llega García Márquez, acompañado de ciertos personajes del mundo de la cultura. Cuando haciendo la sorpresa, que en el trayecto empieza a bailar Gabriel García Márquez. No sé si sepas que era un aficionado, le encantaba bailar. Fíjate. Y empezó a bailar. Y de repente, bueno, pues se vieron obligados los funcionarios de primer nivel a bailar. Pues sí, si el Nobel de Literatura estaba bailando. Y no solamente los funcionarios de primer y segundo nivel de cultura, empezó a bailar todo el mundo. De momento, toda la gente que estaba en un evento eminentemente literario y cultural, pues empezó a moverse al ritmo de Celso Piña. Pues extraordinaria y es una anécdota bien bonita. La cumbia colombiana, olvídate. Digo, no es nuestra música. La música nuestra es el corrido mexicano. Pero esta música te hace que te muevas. Sí, 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 te mueve a ti. Sí, que traigo ciática. Entonces, no, pero espérate. Me mueve a mí que soy algo medio tieso para esos asuntos del baile. Quiero comentarte que cuando recién me jubilé, yo dije voy a tratar de aprender a tocar acordeón. ¿Y no? Pues ya no voy a poder, no puedo cargar el instrumento con la ciática. Y qué mala onda. Pues andas medio acordeón. Sí, ando. ¿Te doblas? Me doblo, exactamente. Es lo único que se relaciona con el acordeón. Son detalles de la vida, uno quisiera. O los caminos de la vida, qué hermosa canción es a los caminos de la vida. Bueno, hablando de caminos de la vida, imagínate que en los años 20, Matías Gómez era inspector de educación. Entonces, unos documentos tan preciosos que ubican la historia misma. ¿Tres imágenes? Traigo imágenes. ¿Y por qué no comentas con imágenes? Adelante, ojalá que estén presentes por aquí. Agradecemos a Ricardo Elchatostrada y sobre todo a Iván Alavés que nos apoyen para que vaya redondeando esta información. Es el equipo de producción Iván Alavés en televisión y Elchatostrada en la producción. Mira, en esa fotografía están ustedes ubicando a la maestra Josefina Rendón Parra en 1927. Pero estamos hablando de esa escuela que era la Nacional 3 y 4 en su momento y que ahora está ya ubicada aquí. Esta imagen ya la habíamos visto, la profesora en la que está de falda blanca con abrigo del lado izquierdo, ahí en la pura esquina. Sí, y resulta que básicamente la información de Matías Gómez nos ubica en un panorama simpático de escuela. Imagínate que detalla cómo son los bancos. Oye, oye maestro, permítame nada más hacer así un breve comentario, no soy especialista como tú en tus cuestiones así de historia, sobre la profesora Josefina Rendón. Allá sí la vamos a ubicar como profesora, como mentora, como defensora de la educación en Baja California, y lo en Baja California en referencia a Tijuana, somos todo el Estado. Pero hay que reconocer también esa sensibilidad que tenía para la poesía y no sólo para el teatro. Así es de que estaríamos hablando, en todo caso, de la primer mujer poeta, no me atrevo a decir que en el norte del país, pero sí en Baja California, la primer mujer poeta. La segunda referencia que tengo de una gran poeta es Vicenta Díaz Castro, que me tocó conocerla en sus últimos años, mejor conocida como Sobra, Abeja. Sí, pero Josefina fue la pionera. Curiosamente, la maestra Josefina Rendón Parra tiene también referencia a través de Arturo Dinamita Aguirre. Ellos vivían cerca de la Escuela Martínez. Bueno, el Dinamita vivió aquí en el centro. En el centro, su padre, don Manuel Aguirre Casián, fue el primer evanista de la zona centro. Ebanista, cuidado con que les dijeras, carpinteros, eso me lo comentó el Piolín, mi buen amigo Arturo Espinosa. No, 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 no. A ver, y te corregían, a ver, permítame, yo no soy carpintero. Exactamente. Soy evanista. Bueno, curiosamente también... Hicieron mucha, ganaban mucho dinero los evanistas. Arturo comenta de su padre que fue la primer casa de dos pisos en el centro, la de él. Hecha por su padre. Amigo de todos los finbres, compadre de los finbres, conoció a Barraquiel, el patriarca de esa familia. Entonces, es interesante, pues, a través de documentos, cómo se va ubicando uno. Por ejemplo, en este caso, hemos visto diplomas certificados en donde dicen, sabes que aquí estuve yo en esta escuela. ¿Y ese documento de quién es? Es de Valentina. ¿Valentina? ¿Y quién es Valentina? Pues nada más el brazo derecho de don Francisco de la Madrid Romantía. ¿Romantía? ¿Don Francisco de la Madrid Romantía? No me digas, hombre. Un saludo a don Francisco. Mira, en la escuela Miguel F. Martínez estuvo, por ejemplo, Sirac Valoyant. ¿Están en esta foto? No. No. ¿Quién es este? Pero aquí está el maestro García, Joaquín García, ahí está el moreno ese, que está en lo que fue la escuela Álvaro Obregón. Ahí no es la escuela Martínez. Aquí es en hoy Casa de la Cultura. Hoy Casa de la Cultura. Preciosa la Casa de la Cultura. Yo creo que es el edificio, el edificio más importante que tenemos en la ciudad, histórico. Pero ve la calidad de alumnos que tenía esa escuela. Por eso es interesante observar cómo se vestía, cómo se vivía, con qué cantidad. ¿Cuánto ganaba un maestro? Ganaba 11 pesos. No, no, no. Ganaba 10 pesos. Vivía modesta. Ganaba 9 pesos. Ganaba 7 pesos. Depende la categoría de estudios que tenía. La escuela Miguel F. Martínez, pues... Es el F. Martínez, sí, ahí está. En sus inicios. La escuela Miguel Filomeno Martínez. Es la única escuela durante más de 30 años en Tijuana. Hay que así gritar casi eso, porque en ese momento la sociedad igualense era participativa. Con decirte, mira, al principiar en 1926 hay un documento en donde en la escuela Miguel F. Martínez se establece un grupo comunitario, con presidente, secretario y tesorero. El director de esa escuela era don Joaquín García. La presidenta de ese grupo era la maestra Josefina Rendón. Siendo profesora. Era maestra. ¿Sabes cuánto tiempo duró la maestra Josefina Rendón siendo maestra? No sé cuánto tiempo. Casi 80 años. ¿80 años de profesora? O casi 80 años. 73 años. Pero espérate. Es que en este momento los maestros, cuando ya tienen 50, 40 años, quieren ser directores o quieren escalar esos escalafones, la maestra nunca fue directora de una escuela en sus 73 años. Bueno, mi estimado Pepe, déjame te digo que hay profesores que rechazan las direcciones, que no les gusta porque están comprometidos y de tiempo completo, y yo coincido con eso. Prefieren estar frente al grupo que estar en la dirección de una escuela. Curiosamente, en este momento yo voy a gritar una injusticia contra uno de los personajes más importantes de la Baja California. ¿Pero por qué injusticia? Sí, mira, el ingeniero Oscar Serrato Sainz sigue trabajando después de 60 y tantos años en lo que es su trabajo de catastro. Bueno, ha sido el maestro de todos los directores de catastro en Tijuana, de todos. Sí, me tocó conocerlo ahora que lo mencionas. Y no es posible que no lo jubilen como deben de jubilarlo. Una persona que tiene casi 70 años de trabajo, por favor. Él no lo dice, nunca lo va a decir. Sí, pero señor gobernador, hablaron hace un momento del sindicato de burócratas. Hagan algo por esa persona. El sindicato de burócratas no va a ser nada, como no va a ser el gobernador ni va a ser el alcalde. Ese es el problema, mi estimado Pepe. Mientras se sigan cometiendo las mismas injusticias en contra de la clase trabajadora, y la clase trabajadora no exija sus derechos, bueno, gente como el ingeniero Cerratos va a tener que pagar las consecuencias. Ojalá, ojalá, y el presidente municipal de aquí de Tijuana, una persona sensible junto con su señor esposa, voltee a ver el personal que tiene. Hay gente muy noble, muy trabajadora, muy sencilla y honesta. ¿Esa imagen que representa a quiénes son? Ese es el grupo de maestro de César Rolón. El que está al centro es el profesor Rolón. El que está sentado. El bigotón. Así es. Con todo respeto, ¿eh? Aquí yo tengo un compañero, Antonio Caso, que está de mano izquierda, es el primero de la parte de izquierda a la derecha. Él fue compañero vivo de Perpa, y ya era maestro ahí en la escuela Miguel F. Martínez. Fíjate. Pero fíjate, les voy a comentar algo. Estamos hablando de esos años en donde la maestra era segunda de abordo de don Joaquín García, la profesora José F. Martínez. No está en ese, ¿no? No, no. Esa es una... Esos son los cuarentas. Y resulta que el profesor J. Jesús Sigala era el maestro de sexto, porque era el que más capacidad tenía educativamente hablando. Era de esa manera como se daban los grupos. Al más capaz, al más estudiado, al más fuerte, educativamente hablando, se le daba sexto año. Porque ya sexto año, quinto y sexto año, era como estudiar secundaria en estos momentos. Bueno, cuestión de enfoques, porque para mí los dos primeros años son fundamentales. Y te lo digo, yo estuve en la Universidad Pedagógica Nacional, es parte de la formación. Pero antes, estamos hablando de la antigua educación. Aquí eran otros tiempos. Era muy diferente a lo de hoy. Sí, por ello le tocaba a la maestra con la ex Josefina Rendón, para casi siempre el primero o segundo año. Y ahí hay que hacer el enfoque, porque es cuando despierta el niño, cuando despiertan esos sueños, cuando despiertan esas rutas que el hombre tiene para llegar a hacer algo. Y ahí está la Escuela Miguel F. Martínez, al centro. Si te fijas, en la mano izquierda, esa. ¿La azul? Esa azulita es la Escuela Martínez. Y se alcanzan a ver los niños, los niños en una etapa de seguro. Estaban en recreo, pero en esos tiempos, iban en la mañana y en la tarde. Yo no veo a los niños. Se alcanzan a ver los niños. ¿Será que la vista no le funcione bien? Al centro de esa cuadra, se alcanzan a ver un grupo de niños jugando. Bueno. Vamos a suponer. Sí. Vamos a suponer que ahí están los niños, porque yo no los miro. No quiero contradicirte. En el centro de la cuadra, ahí están los niños. Gracias. Muchísimas gracias, mi estimado Iván. Es que no veo. Entonces. Si algún amigo o amiga se puede comunicar con nosotros, por si conoce estas imágenes, adelante. Bueno. Entonces. Estamos hablando, pues, de esa escuela. Pero fíjate. Las actividades. Establecer una escuela nocturna. Mixta y gratuita. Ahí le paramos un poco. Vamos a ir a la pausa comercial. Ya son 6 de la mañana con 20 minutos. 6 con 20 horas de Baja California. Clases particulares. Así los estoy tomando yo. Casi, casi. Por cierto, este, con el desayuno, se va a compensar. Oye, ¿quieres aumento de salario? ¿Quieres vacaciones? ¿Quieres? Y además el desayuno. Mejor vamos a la pausa. Y volvemos. Es el alimento del alma. Ahí está. Todo bien eso de que no ve bien. Qué buen detalle que no hizo. Trabajadores como tú. Amamos. ¿Qué hacemos? La radio y la televisión es nuestra pasión. No nos rendimos. No nos conformamos. ¿Más airecito? No. ¿Estás sudando? ¿Pues? ¿Cuándo, pues? Jódeme. No querías matarme. Ese documento que traigo te va a quedar como anillo al dedo. Nada más abrir la computadora para apantallar. Sí, ya me emigna y ya vi. Me dio tristeza verte de esa manera. De veras, me dio mucha tristeza. No, pero yo no la abrí, la abrí un poco. No, la verdad es que al rato, no quiero ser mal pensado. A la hora llega, oye, pregunta, ¿cuál es de casa cercana? Y sus beneficios son una realidad para todos los mexicanos. Capacidad y trabajo para mejorar. ¿Está bien lo de los guajolotes, oye? Sí, bastante interesante. Porque fueron los que le dieron alimento a aquellos. No, no, pero la película... Sí, sí, para eso. Después de concluir la película, matanga dijo la charla. Registre de encontrasegobierno.com.mx La Secretaría de Economía te invita a convertirte en proveedor del Gobierno de la República. Gracias. ¿Pero él en India? No, pues sí. Me llamó la de desarrollo social de trans bien. Ajá. Le dije, para la próxima que hable voy a hablar con trans bien. Y tenía razón, la gente misma te bloquea. A ver. Le dije a mí me pidió el proyecto y me lo pidió a través de ti. Oye, ¿y viste? ¿Puedo ver canción? Sí. Está bien. Es el Zopiño. ¿Y ven el señor? ¿Quién? ¿El doctor? ¿Cuál doctor? ¿El Zopiño? Yo creo que la madre es algo. Tiene mucho tiempo todavía. No. No. Tiene mucho tiempo. No. 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 Cuando cumplí 5 años de casado, el pollo barreto me hizo una pieza, me regaló todo y tocaron las lluvias del norte. El padre toca la acordeón y todas sus demás, todas sus familias son mujeres y todas son cantantes. Las lluvias del norte. Muchas gracias. Ay, ¿no llevó este alpanto? No. 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 Hay un documento que quiero que los valores, en donde se establece que hay varios niños que están presos, niños, que los obligan a que llevarlos a la escuela, a que aprendan y regresan a la escuela, que interesante eso, que interesante eso, que interesante eso. Gracias. 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 ¿Estás boxeando? ¿Estás bailando? Fíjate que cuando bailo parece que estoy tirando golpes. Sí. Oye, yo no sé, me entiendo todavía. ¿Por qué? ¿Por qué no pasas a hacer su opinión? No, no, te estoy diciendo que sí me gusta, cómo no me va a gustar esa música. Lo que pasa es que me siento inmóvil. Inmóvil. Impotente ante el baile. Sí, hombre. Y además muy, pero muy agradable. No, yo no soy muy dado, igual que tú, a bailar. Sí. Sin embargo, sin embargo, quiero reconocer algo públicamente. No me han faltado ganas de detenerme un día allí en la calle 4 de Venida Revolución, ahí donde está el Drillstrom. Sí. ¿Sabes que sábados y domingos hay personas? Ah, sí. Adultos mayores. Híjole. Y mango, danzón, danzón. Danzón. Me quedo sumamente impresionado de esa capacidad que tienen para el baile, pero lo hacen de una manera extraordinaria que me siento humillado. Bueno, porque no me has visto a mí. Cuando quieras unas clasecitas, tú coméntame y vamos a esas clasecitas. O sea, en lo personal, y vale la pena comentarlo, Jaime Bonilla Valdés. Me daba unas carrillas cuando nos íbamos con el grupo de la LIBER, con el Miguel Sáenz, con Óscar Magdaleno, con la familia González Pepe y su hermano. Nos íbamos a la revolución y a bailar. A la Lua. Sí. Al Miles. A todas. Para el Sáenz, sácalo, sácalo. Y yo era malísimo para bailar. Malísimo para bailar. Ahora. Encantado el escándalo. La buena fiesta. Ahora, en este momento, en este momento, vamos al Sky Room, por favor. El viernes hoy, por cierto, Jenny Silva. Sí. Y Sammy. Sammy, mi buen amigo del Sammy. ¿Sabes que conocí a las nietas y a la nuera del Sammy? No me tocó conocer al hijo del Sammy, ¿eh? Sí. Una familia preciosísima. Muy amigas. ¿Sabes de quién? De Adriana Espinosa. Adriana Espinosa. Mamá del inquieto Ariel. Exactamente. Un saludo. Hija de don Arturo Espinosa. De don Arturo Espinosa y la señora Mary. Un saludo de la familia Espinosa, por supuesto. Vamos a entrar en esta recta final. ¿No? ¿Cuál recta final? Nos faltan. ¿Concluye este bloque y otro más? Bueno, en la curva, estando entrando a la curva, como dicen las carreras de caballo. En la vuelta. En la vuelta. Y estamos hablando de la maestra Josefina Rendón, del maestro Jesús Sigala, del maestro Joaquín García. Directivos de la Escuela Miguel F. Martínez. Años 20. ¿Tenemos más imágenes? Claro. Y tenemos documentos que son la base fundamental para decir, oye, era una sociedad diferente. ¿Qué tipo de alumnos destacados han pasado por Lefe Martínez? Te estaba comentando de Sirac Valoyan. Sirac Valoyan. ¿Por qué es importante Sirac Valoyan? Porque en su momento, cuando ya tuvo mucho dinero don Sirac Valoyan, fue el que reconstruyó de su bolsa la Escuela Martínez. Ah, no me digas. Ah, para que veas. Entonces, ¿estás de acuerdo con la calle Sirac Valoyan? No necesariamente. No necesariamente. En primer lugar, Kurt Honnold se me hace la persona más nefasta que ha llegado. No necesariamente. Seguide que sí. No necesariamente. No necesariamente un lucro.